La proclamación de Telma Aldana como candidata presidencial la hizo el partido Movimiento Semilla durante la asamblea realizada en un hotel del sur de la capital guatemalteca al grito de ¡Estamos listos! Como conserje del juzgado de familia de Quetzaltenango, ¿y saben qué hacía? Limpiaba, limpiaba la suciedad, sacaba la basura y después de 25 años, como Fiscal General de la República, hice lo mismo Saqué la basura, limpié la suciedad, eso hice como Fiscal General Aldana denunció que desde que dejó el cargo han presentado al menos 18 querellas en su contra porque tienen miedo de que participe en la contienda electoral Con Aldana ya suman una veintena los candidatos que buscarán la presidencia de Guatemala en los comisos generales del próximo 16 de junio en los que también se deben elegir 160 diputados al Congreso 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024 Gracias.